Señor Jesús, hoy quiero declarar tu victoria en mi vida y como ayer en tu palabra el Evangelio obraste milagros y mandaste a tus discípulos y apóstoles a sanar, a liberar toda enfermedad y todo espíritu de mal y como en la vida de los santos vemos tus maravillas obrar hoy en San Benito y así en la vida de todos los santos como tú has obrado milagros y maravillas a través de los siglos, tiempos y diferentes lugares hoy también en esta comunidad creyente en la oración poderosa de estos hijos tuyos oh Dios queremos clamar tu nombre queremos bendecir tu nombre queremos exaltar y magnificar tu nombre porque en la alabanza está la lluvia de tus bendiciones oh Dios sáname sáname en mi vida sáname en lo que te he venido a pedir Señor eres un Dios de consuelos un Dios que me ayuda a llevar mis penas un Dios que me entiende cuando llego a mi casa un Dios que me entiende cuando estoy con los demás un Dios que me entiende cuando estoy solo un Dios que sabe lo que necesito y por algún día cuando estaba en el seno de mi madre mi madre me acariciaba era Dios quien me tocaba hoy Dios ha pasado tiempo y también vengo por el camino del desierto y de la prueba hoy también tú sabes mi Dios cuantas son mis necesidades miedos y dolores yo te pido que me bendigas yo te pido que me liberes y que alejes de mi vida todo espíritu de oscuridad oh Dios tantas cosas creo que son normales en mi vida tantas cosas creo que deben ser así pero son así como tú quieres cámbiame el corazón cámbiame la manera de ser de vivir, de actuar, de pensar, de hablar mi copa está rebosante y la copa que rebosa es llamada a bendecir tócame Señor de todas mis enfermedades espirituales que tú y yo sabemos esas lágrimas tantas lágrimas esos miedos tantos miedos angustias, dudas desconfianza, rencores cuántas veces me he cruzado de brazos me he lavado las manos oh Dios oh Dios hazme diferente sé que tú a veces permites que llegue al límite pero como hoy te lo dije y lo creo no he llegado al límite para que tú me veas pelear he llegado al límite para verte a ti pelear a mi favor Señor te descubrí en el dolor te descubrí en los vacíos de mi vida te descubrí en los momentos felices y alegres de mi vida te descubrí en mi juventud o ya he entrado en años pero te descubrí y ya no hay tiempo para el que cree el que cree el que cree no tiene tiempo el tiempo es de Dios y Dios es atemporal saname Jesús enséñame a tener una vida serena feliz, generosa abundante una vida llena de bendiciones libérame del maligno que me perturba que me detiene que me bloquea oh Dios rompe bloqueos oh Dios quita trabas oh Dios derriba paredones y murallas que se levantan en mi vida de enfermedad de problemas de trámites que no resuelvo de decisiones en mi vida rompe murallas y paredones que no me dejan ver y me quitan la paz y la plenitud oh Dios no nací para poco nací para mucho y fui comprado a un alto precio el precio de tu sangre en la cruz hoy te pido salud también porque es parte de mi vida en mi vida y en la quienes lo estén necesitando sana Jesús sáname 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 Señor tócame tócame Jesús y aparta de mi vida toda maligna enfermedad todo espíritu de malignidad enfermedades cardíacas respiratorias bronquiales enfermedades virósicas bacterianas enfermedades malignas en la sangre enfermedades deformantes dolorosas en los huesos en las articulaciones enfermedades cerebrovasculares enfermedades en el sistema digestivo hepático renal sáname Señor en mi piel sáname desde la cabeza los pies del pecho la espalda libérame 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 Jesús expulsa fuera de mi vida echa fuera de mi vida toda enfermedad tú mi médico celestial sáname sáname Jesús tócame tócame ahora Señor lo creo lo espero lo siento siento tu paz siento el calor de tu amor tócame Señor siento las lágrimas que bendicen oh Dios siento tu amor el de siempre el de hoy el para siempre creo en ti creo tu palabra me lo pide que debo proclamar tu nombre enséñame a no esconder mi fe tú no eres tú no eres un adorno tú eres el Dios de la vida tú no eres una necesidad eres el universo de mi vida Señor a ti te doy mi vida y por la intercesión de tus santos libérame del fuego enemigo sáname 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 Jesús sáname Jesús en tu glorioso nombre en tu glorioso nombre donde Satanás retrocede donde Satanás Jesús 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 por algo todos dirán siempre hasta el que no cree algún día dirá Dios mío Amén 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 Es Jesucristo Dios por siempre Y toda lengua confesar ante Él Es Jesucristo Dios por siempre No, no puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo Toda rodilla se doblará ante Él Es Jesucristo Dios por siempre Él es el alfa y la omega Es Jesucristo Dios por siempre No, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de alabarte, no No, no puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo Amén